¿Quién como es? Él, nada igual a su gloria y su poder, grande es su amor, su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santos el Señor. 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 ¿Quién como es? Cielo y tierra cantan, santos el Señor. 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 Vuelve a empezar ¿Quién como él? 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 Nada se compara a ti, Señor ¿Quién como él? ¿Quién como él? ¿Quién como él? Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar Vuelve a empezar Todo vuelve a empezar Vuelve a empezar Por su palabra vuelve a empezar Yeah, yeah Yeah, yeah Na, na, na Vuelve a empezar Tu vaman